NPLRD Network presenta Pelota en las redes 20 jugadores dominicanos que devengarán más de un millón de dólares en la temporada 2024 en MLB 1. Juan Soto, Yankees, 31 millones 2. Rafael Devers, Boston, 29 millones 500 mil 3. Luis Castillo, Seattle, 24 millones 150 mil 4. Teóscar Hernández, Dodgers, 23 millones 500 mil 5. Starling Marley, Mads, 20 millones 750 mil 6. Vladimir Guerrero Jr., Toronto, 19 millones 900 mil 7. Marcelo Zuna, Atlanta, 18 millones 8. Manny Machado, San Diego, 17 millones 90 mil 9. José Ramírez, Guardianes, 17 millones 10. Frankie Montaz, Cincinnati, 14 millones 11. Eloy Jiménez, Chicago, 13 millones 833 mil 12. Quetel Marte, Arizona, 13 millones 600 mil 13. Geimer Candelario, Cincinnati, 13 millones 14. Luis Severino, Mets, 13 millones 15. Willie Adams, Cerveceros, 12 millones 250 mil 16. Julio Rodríguez, Seattle, 12 millones 185 mil 714 17. Franver Valdez, Houston, 12 millones 100 mil 18. Fernando Tatis Jr., San Diego, 11 millones 714 mil 286 19. Rafael Montero, Houston, 11 millones 500 mil 20. Jorge Polanco, Seattle, 10 millones 500 mil 20. Jorge Polanco, Seattle, 10 millones 500 mil